Bienvenido, Adam Dubó, al piso de Los Violinistas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marce. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, quería consultarte, recordamos para los que recién nos escuchan, el señor Adam Dubó es candidato a legislador porteño por el Partido Liberal Libertario en octubre en la Ciudad de Buenos Aires y encontré varias opiniones suyas respecto en los artículos que escriben en su columna semanal en Infobae, como en otras entrevistas que ha dado, donde se refiere al tema de la necesidad de la no regulación en el ámbito de Internet y me llamó la atención porque en ningún otro partido, inclusive partidos que están relacionados con el tema de Internet, hace mucha mención a esto, no intervención en el ámbito de Internet como bandera partidaria. Contame algo de esto, Adam. Sí, mira, Internet es hoy uno de los únicos espacios que queda libre de interferencia gubernamental en la vida diaria de una persona. Todavía los gobiernos no pudieron alcanzar a la red para poder regularla y favorecer sus intereses. Por eso es muy importante defender este espacio de libertad, de emprendedurismo, de descubrimiento y de innovación constante porque los gobiernos ya están buscando regular este espacio. Sí, recordamos hace mucho tiempo que Trump tuvo una idea de empezar a regular esto que no prosperó. Por un lado... Sopa estaba en Estados Unidos y acá había proyectos de ley también. ¿Y otro legislador de la centro de izquierda? Hay un proyecto de Pinedo. Las regulaciones por Internet están tratando de penetrar la red, por decirlo de alguna forma. Sí. Y lo hacen siempre a través de un discurso que no es. Vamos a regular los contenidos, vamos a regular... Vamos a cuidarte. Lo que pueden ver, lo que no pueden ver. Vamos a cuidarte, vamos a protegerte, vamos a hacer que mejore el servicio, pero ¿necesitamos que los funcionarios, que los legisladores voten una ley para que mejore el servicio o necesitamos más competitividad? ¿Cuáles son los riesgos de que puedan meter mano? El riesgo más importante es que abrir la puerta a la intervención estatal en Internet puede desembocar en una serie de medidas que terminen afectando gravemente la libertad. De libertad de expresión, de libertad de asociación, porque digamos que todos esos derechos que están garantizados en la Constitución se protegen también a través de... se protegen, no, perdón, se ejercen también en Internet. De forma más fácil para la gente. Convengamos que es mucho más sencillo tener un blog y escribir que ejercer la libertad de prensa de tener que imprimir un panfleto en una hoja y repartirlo, ¿no? Totalmente. Uno de los principales pedidos es, por ejemplo, el hablar de la neutralidad de la red. ¿Qué es eso? La idea de que el gobierno intervenga para que los proveedores de Internet no puedan facilitar o favorecer el ancho de banda para ingresar a ciertos sitios web respecto de otros. Por ejemplo... ¿Bloquearlo sería...? No, digamos, por ejemplo, que el Fivertel, uno de los proveedores más grandes de Argentina, hace un acuerdo con Coca-Cola y dice que uno para ingresar a Coca-Cola, a la página Coca-Cola le va a bajar los contenidos, lo puede hacer con toda la velocidad que tiene en su ancho de banda, porque Coca-Cola tiene un acuerdo con Fivertel. Y al mismo tiempo, uno cuando quiere entrar a la página de Pepsi, no lo va a poder hacer, lo va a hacer más lento porque el ancho de banda asignado para entrar a esa página es más acotado. Ahora bien, ¿cómo hacemos para mantener...? No parece ser algo agradable para los usuarios de Internet que exista esta situación de discriminación en un ámbito donde se lo ha visto bastante igualitario o democrático. Digamos, donde todos valen uno. Pero, ¿es la intervención, la regulación, la forma de evitar esto? No, la mejor forma de evitarlo es, sin duda, la competencia libre. Y a pesar de esto, hay muchos partidos que levantan las banderas de Internet y de la tecnología y la modernización, y sin embargo están a favor de regular la Internet. No entendieron nada. No entendieron nada, porque uno de los partidos, incluso el partido pirata, el partido de la red, dos partidos nuevos que surgieron en los últimos años y que levantan como principal bandera la tecnología, el software libre e Internet libre, dicen que quieren regularlo. Entonces, si estamos en manos de ellos, la regulación, la de defender la regulación de Internet, estamos perdidos. Por eso es importante que el Partido Liberal Libertario asuma una posición. Es una posición firme y fundamentada frente a esto, que es una situación bastante riesgosa para la libertad de Internet. Y al mismo tiempo, tenemos un atraso tecnológico de una magnitud abismal por el hecho de que las políticas comerciales argentinas de proteccionismo hacen que encarezca el precio de las computadoras, especialmente de las notebooks, y que para comprar una de ellas una persona tenga que trabajar alrededor de 10 o 20 días, obviamente, sin comer, sin hacer ningún otro gasto, mientras que en otros países donde las políticas comerciales son más abiertas y obviamente se respetan los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y las condiciones mínimas para el progreso de una sociedad, uno en cuatro o cinco horas gana el dinero necesario para comprar una notebook. El otro día di, los impuestos a las notebooks en Argentina son del 65% más o menos del valor de la notebook. Es una locura. El gobierno dice que redujo la brecha informática, pero no, decís que es mentira. Es mentira por el hecho de que, si bien el gobierno ha despertado las notebooks, eso no es reducir la brecha informática. Esa es la Peroncho, se hace como puede, aparece en las internetas. Es como que te digo que yo regalo zapatillas y fomento el deporte, pero yo puedo usar las zapatillas para ponerlas de adorno en un estante de mi casa. Sí, y estaba leyendo que las laptops argentinas son las más caras de toda la región. De toda la región. Las más caras son las argentinas y como bien decía Adam, la gente necesita trabajar mucho más tiempo, dedicarle para poder adquirir esto. Así que, otro mito del generismo. Y si querés adquirir alguna en el exterior tenés que pagarnos el 50% entonces llegás y más o menos pagaste lo mismo.